Si es tu amiga, tú le tienes que caer el primero y después le das sus dos piñazos a ella porque tú eres mi amiga y tú sabías que era mi marido mío. Le pinché las cuatro bolsas. ¡Ay, doctora! Si tú preparas maleta, pues tú sabes de qué hay en la maleta. Yo supe que él me estaba poniendo los cuernos. Conseguí el teléfono de la chica. ¡No! Si lo encontraste porque algo está pasando, qué bueno que lo buscas. La infidelidad tiene más razones que hay estrellas en el cielo. Se es infiel por muchísimas cosas, pero ¿tú sabes por qué se es infiel? Porque hay la oportunidad. La gente que es infiel es porque le falta decisión, decidir por su pareja. Es una decisión, estoy de acuerdo. Uno decide por su pareja todos los días, a toda hora, pero el corazón tiene razones que la maldita razón no entiende. ¿El corazón o qué estamos hablando? Porque la mayoría de las veces habla otra cosa en vez del pensamiento y del corazón. Cuando empieza esa relación, no hay una relación de sentimiento. Hay una relación de deseo. Yo no creo eso porque, mira, por ejemplo, muchos de los hombres que trabajan en oficina, que tienen la secretaria, comienzan con el cariñito, quieren el cafecito, quieren no sé qué, y ahí no hay sed. La tensión, el toqueteo, la ñoñería. A veces cuando no lo sienten en su casa, lo buscan hasta en los ambientes laborales. No importa si el hombre o la mujer es la que pega el cuerno, al final es un círculo vicioso porque hayas escogido a la amante que hayas escogido, hombre o mujer, todo va a volver a lo mismo. A una rutina en donde va a venir otra persona que también va a llenar ese supuesto vacío que tienes en la relación anterior y va a volver a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer una investigación periodística para saber si un hombre es infiel o no. Las millas de gasolina. A ver, ¿cómo? Es que uno tiene que pensar en todo. Primero, estar pendiente de cosas. Digo, si tienes la contraseña, el celular mejor, ¿verdad? Pero ya no está necesario. Todo está en los detalles. También me metí en los seguidores para ver quién fue la última persona que le dio seguir y por qué, y le pregunté quién es y qué relación tiene contigo. No sé si eso se llama toxicidad, pero sí me he visto y sí he estado pendiente de los detalles y que esos detalles hablan mucho. Cosas que vienen en maletas, cosas, porque si tú preparas maleta, pues tú sabes qué hay en la maleta, qué echaron, cómo vienen los cepillos, cómo no vienen. Ese tipo de cosas que uno, si presta atención, se da cuenta, no se tiene que meter en la cajuela del carro de nadie. Quieren muchos o no quieren nada. Antes te invitaban a un sitio y después te dejan de invitar, entonces tú vuelves a preguntar, oye, ¿me quieres invitar a este sitio? Ah, no, es que solo voy con los amigos. Son indicios de cosas que a lo mejor te dan a entender que algo puede no estar bien dentro de la relación. Mi mamá me dice, mira, el que busca encuentra. Usted tranquila, si usted tiene su pareja, disfrútelo, porque todo aquel en un momento dado puede hacer algo que tú puedas llegar a sentir que es que te está haciendo infiel, si lo está haciendo o tal vez no. Entonces, ¿para qué uno va a estar buscando? No, pero, Amara, ¿y qué busca? Vamos a ver, si tú estás buscando y encuentras algo, si lo encontraste es porque algo está pasando, qué bueno que lo buscaste, ¿no? Pero yo creo que también si lo buscas es porque tienes la intuición de que algo está pasando. Y que la intuición no falla, chica. Yo en lo personal creo que he evolucionado, he crecido. Yo dejé esa forma mía tóxica en el pasado de poner GPS, explotar llantas, dar batazos. ¡Dios mío! ¡Dar batazos! ¿Qué es eso, Amara? No, pero ya no, yo no estoy así. Yo no hice eso. ¿Qué? ¿Tú también, Nancy? Yo no hice. Andaba en el carro que yo le había regalado. Le pinché las cuatro bolas. ¡Ay, doctora! Le hice al carro, mira, cogí una cosa y hice al carro así, los rayaste. Se los rayaste. No, ya va que yo quiero saber más. Entonces, le puse chicle en los limpia vidrios. ¡No! Yo supe que él me estaba poniendo los cuernos, conseguí el teléfono de la chica. ¡No! La cité en un lugar a donde lo hice que él y yo fuéramos. Llegó ella, pero para esto, antes de que ella llegara, yo ya les había sacado información a él. Entonces, le llamé a ella y le dije, mira, me dijo que nunca se han besado. Me dijo esto, le dije todo. Cuando ella llega, la cara a él se le puso pálida cuando la ve que se empieza a acercar. Y ella le dice, oye, que nunca nos besamos. Y él le responde, ¿se podría decir que no? ¿Cómo que se podría decir? ¿Lo pueden creer? Ella se va, él me va a llevar a mi casa y lo primero que me dice, te pasaste, Karina. No puedo creer lo que acabas de hacer. ¿Y qué creen? ¿Qué? Y ella, se hicieron novios. ¡No! Siempre he pensado como que hay una diferencia entre la infidelidad de una persona que tuvo una noche íntima con otra persona, tu pareja, a ser desleal, que es en este caso que tenga una relación paralela a la tuya. O sea, tú llamas a una una aventura y a la otra una... O sea, si no es un descanso. Oigan, oigan, oigan. O lo ven ustedes a la aventura, ¿para ti está permitida? No permitida. Para mí está permitida. Mi belly perdona su cuerno. Mi belly perdona su cuerno normal. ¿Muy mal, no? Y eso es lo que te acabo de decir. No, el hombre que lo quiera hacer o la mujer que lo quiera hacer lo va a hacer como quiera. Ese estrés, ese dolor de cabeza, ya no vale la pena. No quiere decir que uno se vaya a incomodar. Pero yo no soy de hacer show en la calle. Nunca show en la calle. Yo doy esa mirada que tú sabes lo que te espera cuando tú llegas a la casa. Si es que llega... ¡Vamos a revirnos! ¡No! ¡Ten la pena! ¡No! ¡Ten la pena! ¡Ten la pena! ¡Ten la pena! ¿Lo quiera llamar a la esposa para ella irse con el esposo? ¡Hacer chacachana! ¡No! ¡Hacer sus cosas! Al final, la amante se quedó con el esposo. A mí me pasó. O sea, que yo lo entiendo. ¡Cuéntame! ¿A ti se pasó? Pero claro. ¿Una amiga la quitó la pareja? No, a mí nadie me quita nadie. Yo lo boté, lo supe y lo boté como un zapato viejo. Si a mí me gusta el marido de una amiga mía, me voy a vivir a Egipto. Si la muchacha anda son sacando a mi pareja y va y me lo quiere quitar, los hombres no se quitan, ellos se van los vagabunditos. Mujeres, ponle atención, no le digan a su amiga cómo lo tiene, cómo hace que sí, cómo tiene el corazón, no le diga cómo tiene la billeta, no le digan nada, porque hay cosas que se tienen que mantener entre la pareja. Todo no se dice porque ella le abre los ojos y dice, es verdad, mira cómo la trata. Si tú tienes miedo de una amiga que está en tu entorno porque está soltera, te sientes amenazada, primero no es tu amiga, revísate tú, qué tipo de amistades estás buscando. No, 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 también influye porque tú sabes el tipo de amigas que le puede gustar a tu marido. Tú sabes si tú tienes una amiguita que está muy graciosita, que cuando él hace un chiste ella se ríe, además, relájate. No, uno tiene que estar consciente también que no puede estar metida en la casa de tu amiga sabiendo que está casada y tú no. Pero yo nunca he entendido aquellas mujeres que de repente encuentran a su pareja siéndole infiel y atacan a la mujer en cuestión con la que está la pareja. Porque a lo mejor esa mujer está igual o peor de engañada que tú. No, pero si es tu amiga y si es tu amiga. Pero es que no es tu amiga. No, 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 si es tu amiga tú le tienes que caer a él primero y después le das su dos piñazo a ella porque tú eres mi amiga y tú sabías que era mi marido mío y tú te metiste eso diferente. Si la otra no sabía, bueno. Hay que perdonar pero no hay que quedarse. Claro. Hay que perdonar pero no hay que quedarse y no hay que volver a confiar. Si yo tengo mucha responsabilidad, sí. No hay mujeres que nunca hacen chaca chaca con su marido y los hombres no juegan con esa vaina. Ok, pero es mejor entonces que el marido... Ok, yo puedo... No, eso es uno va a entender esa parte. Doctora, yo puedo entender esa parte. No hay chaca chaca. Pues entonces el marido tiene que ser lo suficientemente honesto y decirme, me voy porque no hay chaca chaca en vez de pegarme los cuernos. Porque es muy fácil pegarme los cuernos. Pero no es fácil hablar de verdad. Y si te es infiel y tú tienes un hogar, has invertido tu tiempo, tu energía, tu juventud, tu cuerpo, te ha puesto saco de millaje en ese cuervo. Tú no puedes dejar a tu marido. No, y la dignidad, ¿quién te la devuelve? Olvídate de la dignidad. Y la respeta como mujer si tú te estás dejando manipulada. Pero espérate, ¿tú se lo vas a dejar a la otra? No, yo te sueldo cuando me dé la gana a mí. Y no te lo he dicho. La base de cualquier relación de una familia tiene que ser el amor. Si es el interés, no funciona y va a terminarse rompiendo una y otra vez cada vez que el interés es romper. ¡Gracias!